Ahí está Anaida Para ella, vale Vamos ahí, vamos ahí La mano es importante Como tú te llamas, yo no sé Pero te llegaste y pregunté Lo único que sé es que quiero conocer Quédame contigo hasta el amarte Como tú te llamas, yo no sé De dónde llegaste y pregunté Lo único que sé es que quiero conocer Quédame contigo hasta el amarte Tiene capacidad, tu cuerpo y la venta Y el moreno lo que uno necesita Mirando una chica tan bonita Pregunto por qué anda tan solita Véntale ahí, ahí, volviendo con su papi Quédame en el país, llamámonos de aquí Que tengo algo bueno para ti Una noche de lectura que viví Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a daré Luzgando y teniendo a la vez Tú tranquila que yo te daré una noche llena de placer Porque nada más yo no sé Pero te llegaste y pregunté Lo único que sé es que quiero conocer Quédame contigo hasta el amarte Yo, 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 yo me diente a ti ¿Cómo verás así? Con ese movimiento, mi noticias Me voy acercando a salir Y te digo suave, alrededor, yo, 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 yo Escúchame, mami Y te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me dices ¡Dame y me digas qué mal me baile! ¡Eso, mami! Y yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Y tú me dices Como tú te has mal conocido, de dónde llegaste me pregunté Lo único que sé que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amarte Como tú te amas, yo no sé, de dónde llegaste me pregunté Lo único que sé que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amanecer Escúchame mami, yo te estoy queriendo, siento algo por dentro Y tú me dices que estás muy loco de eso mami, yo te estoy queriendo, siento algo por dentro Me muero por llenarte como tú te amas, yo no sé, de dónde llegaste me pregunté Lo único que sé que quiero con usted, quedarme contigo hasta el amarte ¡Vamos! ¡Ey! ¡Con las Biblias! ¡Sí! ¡Con las Biblias! ¡Con las Biblias! ¡Buenas Biblias! ¡Y el aplauso porque!